José Gerardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Convidencia del Distrito de Medellín. Nos encontramos en la Comuna 7, Robledo. Hace 19 días estamos haciendo presencia con un esfuerzo adicional de la Policía Nacional, con diferentes especialidades en el control de la comuna, que también se ha extendido a San Javier y hacia el Corregimiento de San Cristóbal, en una afectación que sufrimos a finales de noviembre del 30, donde se perdieron vidas innecesariamente. Dentro de estas actividades, no solamente de prevención y de capacitación, se han hecho actividades de orden judicial, lideradas por la Fiscalía, donde se han hecho 35 allanamientos, se han hecho 25 capturas en flagrancia, 9 por orden judicial, se han incautado 9 armas de fuego, se han incautado 82 kilos de estupefacientes, entre otras actividades. Seguimos haciendo presencia, incluso en este momento la Policía viene haciendo allanamientos, seguimos haciendo presencia y vamos a continuar aquí en la Comuna 7 de Robledo. Gracias a la comunidad por acompañarnos, es una recompensa hasta 100 millones de pesos que nos dé información por los suministros que se presentaron el 30 de noviembre. continuamos con nuestra labor y, repito, estamos acompañando la situación que se nos presentó aquí.